¿A qué te lo echamos para las cartas, vámonos? A mí, compadre, pues yo estoy deseoso de saber mi futuro, compadre. Yo ahora con este p*** cierro, no sé qué me depara el destino. ¿No tenemos música de iglesia, güey? Si no, no jala acá el efecto, güey. No me huele esto de la ciudad, ¿verdad? No, no, que hay iglesia. Carlos, ya pego, te la chupo para que se vaya toda la sala. Haga un problema. Te da un tono así nomás. Ya le cambié. Así nomás, digo. Ahí está. Pártela dos veces. A dos veces. Pa' acá y pa' allá. Así. Yo la acomodo así y así. ¿Y desde? Junio, 27 junio. No p*** de tu mamá, güey. Ah, también. Junio. Aunque quién sabe, güey, ni me quería. Yo creo que... Junio. Junio. No, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El caso. El caso. ¿La cagaste? Jorge. Bueno, voy a dejar entonces y luego ya vemos. Tiene que ser en cruz. ¿Qué día naciste? 27. ¿7? El chile ya la sacaste. No, no, compadre. Ya te veo la p*** de carta bien ensayada. Mira. ¿Y te salió? ¿Número de suerte? El 7. Muy bien. ¿A qué edad te la jalaste? Pues desde los 11, 12, por ahí. Hasta ahorita, me entra la nostalgia. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. No vamos a poner el 12 porque estaba medio pu... No salía nada. Era de chuponcillo. Ok. Tú me dices ya. Espérame. Ya. ¡Oye, compadre! No, fíjate. Las cartas nunca se equivocan. ¿Por qué, compadre? Perdón. Perdón. Las cartas nunca se equivocan. Tenemos primero salido el caso, compadre. ¿Qué pasó al caso? El caso es ¿cuándo? Es casamiento, compadre. Sí. O sea, toda la carne la echaste aquí y valiste mal. El caso. ¡Chin! ¡Papare! Estoy hablando bien, güey. Yo sé que me están viendo muchos santeros ahorita. El caso es escasear, güey. Es casas. El lazo. Lo que he hecho ahí nunca se va a salir, güey. Porque el caso es muy grande, compadre. ¿Me entiendes? Sí, compadre. O sea, ahí te casaste, güey. Ahí te casaste. Ahí me casaste. Me sale un músico. ¿Músico? ¿Fuiste músico, cabrón? Músico muchos años. Sí, cabrón. Y te fuiste músico muchos años. Y luego sale una dama, que imagino que es tu mollete. Pues sí, pues ya quisiera yo que estuviera así mi vieja, güey. Y sale la dama. La dama es con la mujer que tú te casaste, compadre. Y luego cuando te pregunté de las puñetas, dijiste que a los doce, once o doce, sale la pera. ¿Sabe que es la pera, güey? Que te gustaba agarrarte los huevitos para... Para darle el salón. Y luego sale la lacra, que te gusta picar por la cola. Fíjate, güey, que... Y pasó en el programa, hace el programa con Leandro, pasó en que ya vamos a mamarnos todos y tú y a besarnos. A besarnos. Por eso. Ahí está el pedo. Ahí está el pedo. Ahí sale la lacra, que de repente hay comenzancita en el Chiqui Strix. ¿Qué me da, eh? ¿Verdad? Bueno, compadre, pues creo que estás bien. Te casaste, fuiste músico, te casaste con una buena dama, te la jalaste como una pera y te gusta picar por la cola. Fíjate, me salió todo, güey. Y ya está el pedo.